Música Vamos a pintar hoy a mi gatita Shira Es esta foto que veis en pantalla, es una foto un poco antigua Vamos a trabajar formato horizontal Pero con Shira ocupando una posición vertical La cola sí que no la vamos a hacer recta así saliendo del plano La cola la vamos a hacer girada hacia allí Música Se mete por aquí, pam Pam, pam y pam Y aquí hace este pico Venga, pues ahora hay que tener un plan Todo esto será más claro que Shira Y luego esto de aquí lo voy a hacer, creo que lo voy a hacer ya todo más oscuro Vale, empezaré mojando todo el papel Porque hoy vamos a hacer el tema este de mojar papel por delante y por detrás Vale, vosotros si ahora estáis trabajando en tabla con cinta de carrocero Pues lo mismo, eh Lo mismo, no cambia Lo que pasa que ahora yo estoy probando, vale Porque ahora aparte de la tabla de madera También tengo esta de metacrilato Esta blanca me la compré recientemente Para así poder ir alternando Ahora voy probando también un poco Con la técnica de mojar el papel por los dos lados Por vosotros si no os apetece probar esto no haría falta, eh A mí me ha funcionado siempre perfectamente No tengo problemas con la... Controlar la humedad del papel Solo mojándolo por la zona de delante Pero aquí, bueno, si queréis aprender y mejorar Se trata de ir experimentando, eh Por eso me compré hace poco esta tabla Que es una superficie no porosa Por lo tanto no me va a absorber nada de agua El papel se puede mantener más tiempo húmedo Lo malo que no me gusta esto Que a mí me gusta conservar los bordes blancos del papel Pero ahora como estoy haciendo un gato Y el fondo no va a tener demasiada importancia Y luego si le pones el passepartout pues también lo tapas Y ya se crea, ¿no? Igualmente el borde blanco En la zona de luz del pelo blanco Vamos a poner amarillo Nápoles Pues fíjate Como es lo más clarito No nos da miedo de tocar otras zonas, eh Le damos donde estará situado el blanco del rostro Y si se va, se sale del gato No pasa nada Estamos dando la base, eh Por toda la zona Donde va a estar la luz del pelaje blanco Por aquí, por la espalda El paso vamos viendo Veis, el color explota mucho ahora Mira, azul Voy a hacer azul cobalto Wisteria Y como ahora voy a ir con agua Ya será clarito Un poco de púrpura aquí enacridona Y vale, si nos explota un poco cerca Ahora tampoco pasa nada Mirad, y por aquí ya expresivo, ¿vale? No buscamos concretar Esto es más clarito que luego lo de Shira, ¿eh? En realidad Y más denso ahora el pigmento ¿De acuerdo? Aquí sí que esto es más oscuro que esto, ¿eh? Aquí sí Más oscuro Le estoy añadiendo siena tostada Más azul y más púrpura de quinacridona Si explota demasiado, quitamos Esto después podría ser un poco más oscuro, ¿eh? Aún Sí, lo oscureceremos Porque si no, está entrando mucho Y ya veréis, quedará mejor efecto Después al volver a oscurecer Cuando no explote tanto A ver, ¿cómo está esto por detrás? Está mojado, sí, sí Solo voy a dejar los puntos de luz Voy a cubrir todo Aquí entra esta luz No la vamos a detallar tanto Recordad que hay que simplificar Cuidado porque estos son detallitos ahora Y está muy húmedo Abro un poco de luz Mojo pincel Seco pincel De esta forma Vale Por aquí también esta luz que me la he comido Pues hago un lifting Simplemente me la he dejado Pues ya le voy un poco demandando tono a la mancha Pero es el tono claro ¿De acuerdo? Ocrea amarillo Por aquí al lado Por encima del ojo Mira, por toda esta zona Son bases, ¿eh? Bases Y dar un poco la base También aquí Que hay un poco de marrón En esta sombra, ¿eh? Que está bastante húmedo, ¿eh? Todavía Y hay que ir esperando a que se seque Bastante húmedo, ¿eh? Pues más pigmento Más, más pigmento Y más oscuro E intentaremos crear Estos pelitos un poco Por aquí podemos potenciar un poquito Si nos entra demasiado Y queremos potenciar el pelaje Aquí volvemos a marcar No tan oscuro Voy a poner algunas gotas Un poco por aquí Y ya está Mira, si paso también un pincel seco Se me puede difuminar un poco mejor también Estas líneas No añado humedad Difumino un poco, ¿no? Por aquí le añado Un poco más de expresión Y ya podemos ir trabajando más El interior de Shira Vale Me encanta Sí Esta textura que sale ahora Esta humedad está muy bien Vamos haciendo manchitas Esto es sombra Ahora ya estoy jugando Con estas formas del pelaje Y las luces Si nos vamos haciendo formas de pelitos Siempre quedará interesante, ¿eh? Ya veréis qué chulada Cuando añadamos la zona oscura, ¿eh? A ver si estoy pensando bien Si este es el tono Es el tono, sí Incluso un poco menos Si le añado un poco de agua Tal vez no tan fuerte Pero ya lo iremos trabajando Y difuminando Necesito humedecer un poquito, creo, aquí Muy poquito, muy poquito Vamos a testear un poco Un momento Para no pasarnos Porque al mojarlo Se me difumina un poquito Bastante chulo esto Esto llega hasta el borde, ¿vale? Sin miedo Oscureceremos después un poco más Y vamos dando la forma, ¿eh? Necesito más espeso el pigmento, ¿eh? Y ahora voy a intentar hacer un poco Algunas de estas ondulaciones aquí Que se vea un poquito El pigmento de abajo Más oscuro Y es marco algunas líneas Estoy cogiendo mucho pigmento Muy oscuro Y no lo coge tanto Por la humedad, ¿eh? Difuminamos un poco más Ya que está un poco más seco Interesante, ¿eh? Y difuminamos Y de aquí Un poco más recto Por aquí Tengo que ir rápido Que me estoy quedando Sin tiempo ya de Para poder pintar Y ya estoy pintando Un poco estresada, ¿eh? Pero bueno Es una buena práctica también Pintar sin tiempo, ¿eh? Te ayuda un poco A simplificar Y al menos que al final Aunque me deje un trozo Sin pintar En una sesión Que sea la parte de la cara De los ojos Que no sean estas sombras Que tienen que estar así Un poco en húmedo, ¿eh? Mira, esto alrededor del ojito Es un poco más claro Voy a difuminar Con otro pincel Sin carga de pigmento Pero con un poco de agua Y ya vamos a por el tono oscuro De la mancha Aprovechamos color de paleta Y oscurecemos Todas las zonas necesarias De toda la parte Que acabamos de marcar Y todo esto es más oscuro La marca oscura De al lado del ojo Dejamos esta clara Claridad Bajamos aquí otra línea Bajan aquí algunas líneas Y ya Y le hago la otra línea oscura Del otro lado del ojo Y acabamos estas dos sombras Y ahora Quería ver aquí Que aún está húmedo Pues sin casi agua Solo con pigmento Pues oscurecer un poquito más Ahora que ya no estará Tan húmedo como antes Y se nos difumina bastante bien Vale, ahora voy a hacer una pausa Y después ya hago la cara y la cola Vale, pues seguimos Que he tenido que hacer una pausa Para ir a comer Para empezar clases A unas clases de piano Y vuelvo Pero claro, ahora ya se me ha secado Pero bueno, ahora podemos trabajar ya Los oscuros Reforzar oscuros Sin problema ya De que el pigmento No se adhiera bien al papel Porque ya está más seco Le voy a dar aquí Un poco de oscuro ¿Veis? Ahora lo intento fusionar Aplasto aquí un poco el pincel Y lo barremos Y ya queda difuminado Me da un poco más de oscuro Y podemos ir jugando Con los volúmenes Y dejando alguna zona clara Y mira Nos da bastante La sensación chula De pelo También quiero oscurecer otra vez Esta zona Vale De aquí a aquí Aquí me falta contraste Nada, doy un poco de textura Y esto ya Ahora mismo Lo difuminamos Con el mismo pincel Le quito el pigmento Lo seco un poquito Y va Ahora va húmedo Y barro por aquí Un poco más de agua Por aquí ya difuminamos Agua Sin pasarnos de agua Mira Mira me cargo un poco Este borde Y vamos ya A por la carita El número 8 De Skoda Ya se me está arrugando El papel Como ya está seco Algún lifting Por aquí De lado Para dar más luz Y forma Mira Vamos a dar luz A esta zona de la espalda Que no está muy bien definida Mira Un poquito más de luz Por aquí Que entre un poco más De forma de luz ¿Vale? ¿Veis? Estas rayas de aquí Me dan más interés Ahora Que no me gustaba En cambio Entrando aquí Un poco más la luz De forma sutil Me Mejora mucho Y se ve también De paso El giro del cuello Y la luz Penetra más por aquí También Destaca más Ahora La forma De esta zona De la espalda Para que tenga más contraste También Con el fondo El lifting Hace milagros ¿Eh? Recordad Que tenéis Todas las técnicas De acuarela Explicadas En un mismo vídeo El vídeo De las 7 técnicas De acuarela Más profesionales Y una de ellas Es el lifting ¿Eh? Me voy a hacer la cola Y ya estoy Y en 10 minutos Me tengo que ir ya O sea Otra vez Madre mía Mira Ahora Ya estoy al día siguiente Así es como quedó Ayer La acuarela Y ahora Lo que voy a hacer Es añadir Muy poquito Muy poquito Pero alguna zona Más oscura En el borde De la cabecita Para dar Un poco más de volumen Voy a hacer Alguna salpicadura Por aquí De agua No De pigmento La de agua Ya la tenemos Para simplemente Cubrir un poquito Este espacio negativo Que Que me gusta Pero Para poner aquí Algunas gotitas Que se fusionen Por aquí Y luego ya firmo Y fijaos Os cuento una cosa Con este método ¿Vale? Que era de mojar El papel Por detrás Así por delante Sin la cinta De carrocero Luego cuando se seca La acuarela Queda súper doblada Con muchas dobleces ¿No? Normalmente con la cinta También al secarse Se queda un poco Un poquito doblada Pero no tanto ¿Vale? Como en esta De todos modos Sea usando este método Sea usando este método O sea usando cinta Siempre ¿Veis? Ahora está completamente plana Porque ayer por la noche Siempre hago esto ¿Eh? Yo cuando termino una acuarela La mojo toda por detrás La cubro entre dos papeles Pongo uno debajo Otro encima Y luego las cubro De libros Le pongo peso Y lo dejo secar Pues 24 horas Aproximadamente En este caso Ahora solo ha estado Por la noche Y bueno Decidí hacerlo ayer Por la noche Porque como esta mañana Quería hacer estos retoques Que os digo ahora Pues claro Estaba tan doblada Que hubiera sido muy incómodo No hubiera podido Trabajar ¿No? Ahora De hecho que En realidad entonces Este método De trabajar mojando Detrás y delante Va bien Porque nos aguanta Mucho tiempo La humedad del papel Pero tienes que acabar La acuarela En el mismo día Que yo suelo Acabarla siempre En el mismo día Pero en este caso No me dio tiempo Iba justita de tiempo Bueno pues al haberla Aplanado Pues ahora puedo Seguir trabajando Un poquito Mira Esto es de la paleta De ayer Que está seco Del día anterior Pues lo aprovecho No la limpie La paleta Porque sabía Que tenía que continuar Nada Algún toquecito De relieve Por aquí Por la oreja En el borde En el borde De la cabeza Y que sea sutil Muy 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 sutil Este es Con este pincel seco Pues difumino Un poquito Ves Ya me da Si está A lo mejor Demasiado oscuro Está Como es Hice la cola Ayer Con este tono Y que me da Y que si está No lo sé Y que se está No lo sé No lo sé No lo sé De la cabeza Tiene que estar No lo sé Y que sea Y que es No lo sé Y que si está No lo sé con bastante agua y ahora este tono un poco más que contiene el morado seco, vale, que esté aguado pero que el pincel no lleve mucha agua ahora entonces lo seco también y por aquí en la nariz ¿ves? para darle un poco de volumen muy poquito, ¿ves? ahora le quito todo el pigmento al pincel seco totalmente con el trapo fusiono un poquito que no quede tan dura la sombra nada, ya está pues ya está listo si os ha gustado y os ha servido el vídeo no olvidéis suscribiros y nos vemos la semana que viene brujillos un besito y nos vemos en el próximo video